Agrega un champiñón O en otras palabras, el día de hoy en Champiñón Dorado les traemos un resumen de The Legend of Zelda de Wind Waker Para Nintendo Gamecube o para Wii U en su versión HD Si se preguntan por qué este es el primer Zelda que resumimos es porque es mi juego favorito, punto Esto te va a fascinar Antes de empezar No, puta, perdón, es que me gusta mucho este juego No, lo de siempre, suscríbanse a Instagram, rájense con unos likes que nos ayudan a tirar para arriba el canal Y todo eso se agradece, en verdad Ahora sí, el juego comienza con un niño rubio, totalmente no Link, cuyo nombre depende de ti, el jugador Ese niño despierta en su cumpleaños con una caña atroz y su hermana llega a decirle que tiene que ponerse vivo Ese niño baja de la torre de vigía en la que está durmiendo la mona y va a ver a su abuela Quien le dice que por traición los niños rubios de su edad tienen que vestirse de verde como el héroe de la leyenda, Link Luego de vestirse, la abuela te dice que vuelvas a la torre para jugar con el telescopio que te regala tu hermana por tu cumpleaños Y en eso Link, no, 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 Link, el meón rubio ese Ve un pájaro gigante, que en sus garras lleva una niña rubia La cual cae en un bosque en la isla en la que vive el niño, el niño, po Te propones ir a rescatarla, pero como es muy peligroso ir solo, tienes que buscar un sable Cuando por fin encuentras a la niña rubia, Tetra, te dice que ella es una pirata Y al salir del bosque, el mismo pájaro con Te secuestra a tu hermana, porque se confunde de niña orejona Para compensarte por rescatarla, la Tetra dice que junto a su tripulación de piratas Te ayudarán a salvar a tu hermana Sin embargo, no te deja ir hasta que tengas algo con que defenderte Y recuerdas que tu abuela en la pared de la casa tiene un escudo, por algún motivo Así que vas a ver a la abuela y te doy cuenta que está toda triste Porque, bueno, en primer lugar secuestraron a su nieta Y segundo, se le va el cabro chico y la casa Me muero, weón, la wea triste Bueno, en Pokémon la vieja te echa de la casa la primera oportunidad que tiene Y acá la señora está con la tremenda pera porque se le va el cabro chico Y bueno, también secuestraron a su nieta ya Siguiendo esa motividad, toda la isla se despide del héroe Quien de hecho se ve súper triste de tener que irse Y peeeem Luego de atravesar literalmente todo el mar, llegan a Forsaken Fortress O Isla del Diablo en el doblaje Na que ver, pero igual pega Los piratas elaboran un plan para entrar a la isla Y deciden catapultar a nuestro héroe hacia la fortaleza En la cual sorpresivamente logra entrar Pero se le pierde la espada en el proceso Luego de una infiltración tipo Metal Gear Llegas a donde tienen encerrada a tu hermana Y el mismo pájaro al inicio te pide a chanchito Te agarra el cuello y te lleva frente a la silueta de un tipo Que a kilómetros se ve que es muy malo Es malo Muy malo Ese personaje siniestro solo mueve la pera Y el pájaro lanza a nuestro héroe al otro lado del mar una vez más En serio, lo lanza terrible lejos Lejos del amor El niño Zelda despierta en una isla cuando una voz le habla Y se da cuenta de que un barco le está hablando Tú has bebido agua de mar Como le han pasado weas más raras en las últimas horas No le da mucha importancia al escucho Le consiguen una vela Y salen a la aventura una vez más Así el juego le introduce al jugador la navegación Como principal forma de explorar el mundo Y uno se da cuenta de lo enorme que este es Al llegar a tu primer destino Dragon Root Island El bote que habla te regala la mítica batuta de los vientos Y luego la aprendes a usar para controlar el viento Lo que hace que puedas navegar en la dirección que quieras El bote te dice que aún así debes quedarte en esta isla Para conseguir un orbe especial Al explorar la isla Link encuentra una raza de hombres pájaro y el orbe en cuestión Pero no te lo darán hasta que los ayudes a calmar al dragón protector de la isla Así empieza lo que se conoce como un templo Dungeon, mazmorra, calabozo, etapa, nivel del mundo, como prefieran Como en la mayoría de los Legend of Zelda Nuestro héroe debe superar varios de estos en un orden específico Donde conseguirá distintos objetos que lo ayudarán en combate O a explorar las mazmorras o las islas del juego Y llegar finalmente al jefe Que usualmente debe derrotar usando dicho objeto Pero el juego no es solo mazmorrar El jugador puede explorar libremente el océano y sus diferentes islas Cerca de las cuales encontrará un pescado cartógrafo Quien a cambio de comida le hará un mapa A islas de todo tamaño y forma Algunas son solo penínsulas Otras son cuadrados de piedra Algunas otras templos importantes Cada una tiene algún secreto o tesoro Y no solo en la isla También en las aguas que lo rodean Usando las hojas que se obtienen en el primer calabozo Podrás rescatar tesoros hundidos en el fondo del mar Siempre que tengas un mapa del tesoro Para saber dónde está Ya volviendo a la trama principal Al cabo de pasar por los primeros tres niveles Y conseguir los orbes de colores de cada uno Nuestro héroe invoca una torre en la mitad del océano Donde lo espera una prueba de los mismísimos dioses Literal El nombre del jefe de la torre se llama Deus Probato Latín para prueba de los dioses o algo así Si es como los dioses deben jugar pelota Al pasar la prueba Que consiste en derrotar al jefe Hace sonar una campana que se escucha por todo el mar Y hace que brille un círculo red Y ola frente a la torre La curiosidad lleva al héroe a dicho círculo Y junto a su bote se van bajo del mar Y se encuentran con un castillo bajo el agua Donde el tiempo está congelado Al entrar en él Nuestro héroe encuentra la espada maestra Y como dicta el destino La levanta para derrotar a Ganondorf en combate Link vuelve a la isla del diablo a rescatar a su hermana Y rajarle el paño a Ganond Lo primero lo consigue Pero cuando intenta atajear al mismísimo Se da cuenta que la espada no le hace nada Y es como medio lógico en verdad Si la espada ya ha enterrado una eternidad Nunca activa el agua De trastosidad a lo mínimo Y menos filo que una bola de boliche Para recuperar la fuerza y el filo de la espada Link debe pasar por un par de templos más Y luego llegar a una de las partes más polémicas del juego Donde debe reunir los fragmentos de la trifuerza Mucha gente dice que esta es la parte fome del juego Porque no es otro templo Es más o menos tedioso Pero yo encuentro que se asemeja mucho El estilo original de Legend of Zelda o de Link to the Past Donde prima da la exploración libre Y en cualquier orden En vez de la linealidad de hacer Primero A, después B y después C Que caracteriza mucho a otros juegos de la saga Por eso mismo Breath of the Wild Es tan diferente pero es tan Zelda a la vez Porque es un juego libre Luego de rearmar la trifuerza del coraje Link vuelve al castigo bajo el agua Hace sus cosas heroicas Le pega unos tablazos bien locos al Ganondorf Salva al mundo Pasa la historia como el héroe del viento Y termina este hermoso juego Una vez superado puede empezar de nuevo En modo maestro Y jugar con Link usando pijamas durante todo el juego Me estoy saltando en el detalle en verdad Porque quiero que puedan el jueguir ustedes mismos Voy a ser objetivo Puede que no sea el mejor Legend of Zelda Puede que haya cambiado el estilo Cero y terrorífico de mejoras más Cada uno mucho más caricaturesco Pero este siempre será mi Legend of Zelda Y juego favorito de toda la vida Ese estilo caricaturesco Hace el juego extremadamente agradable a la vista Los paisajes son hermosos Te dan ganas de visitar cada isla a fondo Como tuvo buen Zelda El juego gira en torno a la música De una forma maravillosa Y en este caso Como Link actúa director de orquesta Al tener la batuta de los vientos La banda sonora además de ser orquestada Tiene una fuerte presencia de instrumentos de viento Que ché lo inteligente que es eso Este juego tendrá mucha competencia Al ser parte de una de las Más prestigiosas sacas de videojuegos de la historia Pero no se queda atrás en lo más mínimo Y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón Si no lo has jugado Yo lo recomiendo un 9000% Fácil Y si ya lo has jugado Bueno, hazlo de nuevo Si fijo encuentras algo que no encontraste Es muy difícil pasarse un Zelda al 100% Así que siempre van a haber cosas nuevas que hacer Y bueno, este fue el resumen de la semana Si les gustó Les recuerdo que cada like y suscripción Valen un montón No olviden dejar sus comentarios Y como decimos siempre Nos despedimos de ustedes muy cordialmente Deseándoles un reparador descanso Y un feliz despertar Buenas noches Y hasta mañana Si Dios quiere Chao, coño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!